Música Tenía 7 años apenas, apenas 7 años Tenía 7 años, no llegaban 5 ni siquiera Lejando las voces en la calle, me gritaron ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra, me digan? ¡Sí! ¿Y vos de ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que me escondía ¡Negra! ¿Y me sentí negra? ¡Negra! ¿Como yo decía? ¡Negra! ¿Y retrocedí? ¡Negra! ¿Como yo quería? ¡Negra! Yo mi mis cabellos y mis claras brazos Y me iba a tener nada mi parte tostar ¡Y retrocedí! ¡Negra! ¡Y retrocedí! ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo, y yo siempre vagaba, seguía llevando mi espalda, mi pensada carga, y como pensaba. Y era que el cabello, me volvió la cara, y en mis estrellas siempre resonaba la misma palabra cual. Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Negra Negra, sí, negra soy Negra, 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 negra soy Negra, sí, negra soy Negra, 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 negra soy Yo en adelante no quiero Lacer mi cabello No quiero Y voy a reírme de aquellos Que por evitar, según ellos Que por evitarnos algún sin sabor Llaman a los negros, gente de color Miren qué color Negro Y qué lindo suena Y qué ritmo tiene Negro, 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 negro Al fin Al fin conseguí Al fin Y avanzo segura Al fin Y venimos al cielo Y con dioses, negro, navales Y cuento mi color Al fin comprendí Ya tengo la llave Negro, 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 negro Engra, negro, negro, negro Engra, negro, negro Engra, negro, negro, negro A ver Anfe ¡Gracias!